Antes de que nos olviden, vamos a con Carlos Sánchez. Antes de que nos olviden. Haremos historia, no andaremos de rudía. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olviden. Rasgaremos paredes, buscaremos restos. No importa si fue nuestra vida. Antes de que nos olviden. Nos evaporaremos en Maé. Y subiremos hasta el cielo. Y bajaremos con las lloveas. Antes de que nos olviden. Romperemos jaulas. Gritaremos la fuga. No hay que condenar el alma. 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 Aunque tú me olvides. Te pondré en un altar de veladoras. Y en cada una pondré tu nombre. Y cuidaré de tu alma. Amén. El peor Juan Carlos Sánchez. Antes de que nos olviden. Antes de que nos olviden. Antes de que nos olviden. Vamos a continuar amigos. Ayuda a continuación. Tres nuevos de YouTube. Ayuda a continuación. Amigos para todos. Amigos para todos. Amigos para todos. Amigos para todos.